En este equipo de Estilocracia que somos tres, queremos mandarles a ustedes una sincera felicitación por estas fiestas navideñas y agradecerles muchísimo la atención que han tenido para con nosotros. Nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de contar con ustedes en esta cofradía de Estilócratas que día con día crece más. Ojalá que nos sigamos viendo, ojalá que sigamos contando con el favor de su atención y que nuestros contenidos les sean siempre más y más útiles a todos ustedes. Les mando un abrazo de parte de todos nosotros para que la pasen muy bien en estas navidades y el año que entra será mejor que este año, porque recuerden, no vale la pena voltear hacia atrás, siempre hay que mirar hacia adelante. ¡Feliz 2019!